Y esta es una buena noticia para salteños y turistas porque el Tren a las Nubes va a operar durante los meses de verano. Por primera vez en la historia, el servicio turístico del Tren a las Nubes informó que continuará operando durante los meses de verano con dos frecuencias semanales. Serán los martes y sábados durante enero, febrero y marzo. Otro dato también importante es que se van a mantener los precios vigentes en 2016. Vamos a continuar durante todo el año, en este caso ampliando lo que es la temporada de verano, los meses de enero, febrero y marzo. Con dos salidas semanales, los días martes y los días sábados. Así que algo muy importante para el turismo de Salta, ya que uno de los íconos más importantes que tiene no va a tener este parate que normalmente tenía durante el verano. Así que muy contentos con la iniciativa y muy buena aceptación por los pasajeros también. Ha cambiado seguramente la vida de muchas personas en el Alfarsito, Santa Rosa de Tastil y Santo Antonio del Cobre. Exactamente, muy contenta la gente de esos lugares porque siguen recibiendo a los turistas, siguen pudiendo mostrarles su gastronomía, sus artesanías, poder ofrecerles sus servicios. También allí tenemos varios servicios como Anatolio y Suyama, como Turumaki, distintas alternativas que el turista puede seguir disfrutando de la puna salteña durante todo el año. ¿Diferentes promociones dónde se pueden averiguar? Averiguar en nuestra página web www.trenasnubes.com.ar, en cualquier agencia de viajes también de Salta y de la Argentina. Así que nada, invitarlos a recorrer y a que sigan realizando este viaje fascinante a lo que es la puna salteña, a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Y sobre todo, hacer hincapié en que hay promociones para los salteños. Para el salteño cuesta 600 pesos, así que invitarlos a todos los salteños a que nos visiten y a que conozcan su provincia. ¡Gracias!